Hola, soy Diana Consuelo Rodríguez Burbano, profesora de la Universidad del Rosario y mamá de Antonia. Desde su nacimiento, ella está en un régimen de lactancia materna exclusiva. Y estas salas de lactancia que la universidad tiene en sus diferentes sedes han apoyado en ese proceso de que ella continúe recibiendo su leche materna, independiente que yo ya haya vuelto a la universidad a trabajar. Así puedo seguir construyendo su banco de leche. Es importante para mí esto y para mi bebé porque es la leche materna la que aporta en su desarrollo físico, cognitivo y neurológico. ¡Gracias!